Buenos días, buenas tardes o buenas noches profesor y compañeros. Hoy les voy a exponer sobre cómo realizar un circuito eléctrico con dos conmutadores y una sola lámpara. Empecemos. Los materiales son los siguientes. Llave termomagnética, socket, enchufe, cable mellizo número 14, cútero de la cable, tijera, destornillador, alicate, aislante, cinta aislante y cortador de cable. Esos son los materiales. Ahora pasamos a la elaboración de nuestro circuito eléctrico con dos interruptores conmutadores. Empecemos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buenas tardes nuevamente. Gracias por ver el video. Gracias.